El futuro consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, garantizó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tendrá injerencia en las decisiones y la ruta de transformación del Poder Judicial de la Federación, pero dejó claro que nadie podrá ganar más que Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, el presidente de la República gana 210 mil pesos mensuales, mientras que los ministros perciben anualmente 4 millones 345 mil pesos, y su sueldo base es de 554 mil pesos. En conversación con el Sol de México, Scherer admitió que más adelante habrá una reunión con el equipo de transición para hablar sobre el relevo del ministro José Ramón Cosío, quien dejará el cargo el 30 de noviembre, un día antes de que el tabasqueño asuma el poder. En su proyecto de nación presentado a principios de año, cuya copia tiene este diario, López Obrador planteó la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y crear una sala adicional al interior de la Sumprena Corte, encargada hasta de los exámenes de oposición para la obtención de las plazas de jueces y magistrados federales. En entrevista a El Sol de México, Scherer Ibarra señaló que sucederán los 50 alineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana, que planteó López Obrador el pasado 15 de julio. En los cuales ya no se mencionó la desaparición de la Judicatura. Eso no nos corresponde a nosotros porque eso sería una injerencia en el Poder Judicial. Eso no le corresponde al Ejecutivo, admitió Scherer. A pregunta de si los cambios van a afectar estructuralmente al Poder Judicial, salvo en los sueldos, Julius Scherer contestó, es un planteamiento que se está haciendo, por supuesto que sí.